¡Upa! Y dice, cuando yo estaba chiquito, me hacían dormir con la criada Ahora que estoy grandecito, no quiere la condenada ¡Upa! ¡Upa! ¡Y échale, compadre! ¡Zan Batalla! Y dice, mujeres, ¿a dónde van? Y yo que las doy siguiendo Se ve sabroso ese pan ¿Quién se lo estará comiendo? ¡Upa! 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 San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas También acapulco tiene, de diferentes caritas San Marqueñas de mi vida, San Marqueñas de mi amor ¿Quién te puso San Marqueñas? No te supo poner nombre ¿Quién te puso San Marqueñas? No te supo poner nombre Más donde te hubieran puesto La perdición de los hombres San Marqueñas de mi vida, San Marqueñas de mi amor Más donde te buscáis Bonita es la San Marqueñas Y en mis alos de guerrero Bonita es la San Marqueñas Y en mi saldo de guerrero, San Marcos tiene la fama, tu embellecer es primero, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tu eres querido, se dice por donde quieras, San Marcos tu eres querido, se dice por donde quieras Porque llenes sus bellezas, como flor en primavera, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tu eres querido, se dice por donde quieras, San Marcos tu eres querido, se dice por donde quieras Porque llenes sus bellezas, como flor en primavera, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Voy a echar mi despedida, como la de un marinero, voy a echar mi despedida, como la de un marinero Con mi sombrero en la mano, y hasta pronto compañero, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Y los invitamos a bailar estos zonas que les gusta a nuestra gente, de Costa Grande y Costa Chica ¡Sí señor! Música 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 Y esto lo bailan en Cruz Grande, San Marcos, Las Vigas Y también en la zona delta compadre Música 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 Y un saludo a todos los paisanos Que se encuentran en el Cabo San Lucas Y Tijuana ¡Claro! Música 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 Y los invitamos a la pista Música 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 Música